Kiko Matamoros hace lo impropio y filtra el nuevo movimiento de Antonio David con sus hijos David y Rocío Flores. Kiko Matamoros cuenta en Viva la Vida que Antonio David Flores habría hecho autocrítica. Ha pedido perdón a sus hijos. Este domingo 13 de junio Kiko Matamoros ha soltado una bomba relacionada con Antonio David Flores en el plató de Viva la Vida. El colaborador ha podido hablar con un íntimo amigo de la Guardia Civil y le ha asegurado que este está triturado, hundido y confundido. Empieza a dudar de sí mismo, de cómo ha hecho las cosas y si podría haberlas hecho mejor para no hacer daño a sus hijos. Ha explicado el también colaborador de Sálvame. Según Matamoros, Antonio David ha hecho autocrítica y reconoce haber hecho mucho daño con sus actos sobre estos años. Tras la emisión de la exitosa docu-serie Rocío Contra la Verdad para seguir Viva, en el que su exmujer Rocío Carrasco relata el infierno de malos tratos y vejaciones que sufrió a su lado, Antonio David ha hecho una revisión de lo que ha dicho concretamente con sus hijos. Además, Kiko ha explicado que el padre de Rocío Flores cree que ha hecho las cosas mal. Antonio David ha pedido perdón a sus hijos. Ha pedido perdón a sus hijos y ellos le han dicho que es posible que no haya hecho las cosas del todo bien. Ha añadido el exmarido de Macoque. El documental en el que Rocío Carrasco ha roto su silencio tras 20 años de sufrimiento ha supuesto un auténtico tsunami mediático. La hija de la más grande ha contado, aportando pruebas, la verdad de su historia y la pesadilla que ha vivido por culpa del padre de sus hijos. A juzgar por las palabras de Kiko Matamoros, Antonio David Flores ha hecho autocrítica y reconoce haber hecho muchísimo daño no solo a su exmujer, sino también a sus dos hijos, Rocío y David, quienes según Rocío Carrasco también son víctimas de su padre. Esta es la noticia, comentadla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!